Hola, hola. Un gran gusto saludarlos. Y, bueno, primero y antes que nada, mil gracias por estar acá. Mil gracias por seguirnos. Y digo gracias porque cuando, pues por muchas razones, pero una de ellas es porque cuando vemos las noticias y vemos que tantas cosas negativas ocurren a nuestro alrededor, a veces tendemos a sentirnos un poco impotentes, a veces sentimos que, como si las cosas fueran de mal en peor, lo cual, empezando por ahí, no es cierto. O sea, las cosas no van de mal en peor, pareciera. Pero volvemos al tema, a que algunas veces nos podemos sentir un poco desilusionados, un poco desesperanzados de, ¿ahora qué? Si esta situación, ¿qué está ocurriendo? ¿Yo qué puedo hacer al respecto? Entonces, yo digo gracias por estar acá, porque a donde yo voy mentalmente es, ok, ¿qué puedo efectivamente hacer al respecto? ¿Hay algo que yo pueda activamente hacer para mejorar esta situación? O efectivamente, no. Y si no, mi mejor forma de contribuir con la situación es seguir viviendo el bienestar en esplendor, y en ese bienestar que es bienestar que contribuye a todos, y cómo tocar la vida de otros seres humanos. Porque sé que entre más personas vivamos en bienestar, entre más personas estemos experimentando esa plenitud, menos cosas negativas van a pasar, y menos cosas causadas por el hombre van a pasar, porque van a dejar de tener sentido. Entonces, el hecho de que tú estés en esta conversación, el hecho de que te involucres en esto activamente, para mí es la forma más práctica y activa en este momento que tenemos para cambiar el mundo. Entre más seamos aquellos que digamos, ¿sabes qué? El dañar el medio ambiente así, el dañar a otro así, no tiene sentido. Cuando eso empieza a ocurrir, cuando seamos más, los que digamos, ¿sabes qué? Busquemos la solución más amigable, busquemos la solución de mayor beneficio para todos. Cuando seamos más, que igual ya lo somos, lo que vamos a hacer es vamos a opacar lo otro, lo otro va a dejar de tener sentido. A eso le estamos apostando, a cambiar el mundo desde nosotros, que es la única forma de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me encanta que estés acá, y gracias por saludarme, hola Gina Marcela, y saludarte, hola Raiza, también, qué gusto. Déjenme, me imagino que me están escuchando bien, pero igual, déjenme saber que me están escuchando bien. Para aquellos que aún no me conocen, mi nombre es Karen Vega, tengo el gusto de dirigir la International Coaching Group, donde precisamente hacemos eso, es empoderar y darle herramientas a las personas que quieren más de la vida, que quieren vivir en esplendor en todas sus áreas, y que además de manera concreta, quieren tocar y impactar la vida de otras personas. Y eso lo hacemos a través de nuestros cursos de coaching. Ahora, si quieres profundizar acerca del tema que vamos a tratar hoy, acerca de eso que se nos atraviesa, y que a veces es invisible, pero se nos atraviesa en nuestro camino a tener una vida espectacular, de abundancia, de gozo, quieres profundizar, tenemos un taller virtual absolutamente gratis, con casi dos horas de herramientas de formación, que puedes empezar a utilizar en tu vida inmediatamente, solamente es que vayas a www.cursosparacoaching.com slash gran vida. Si alguno de ustedes me ayuda a tipearlo, porque se me olvidó ponerlo, www.cursosparacoaching.com slash gran vida, te les agradezco si lo pueden poner en los comentarios. Y también, como siempre he dicho, qué bueno que te enganches activamente en esta conversación, que te enganches activamente en esta conversación, es que digas, un minuto, voy a darle un me gusta, voy a decir, aquí estoy, voy a decir una palabra en lo que está resonando, porque eso redirige la atención de tu cerebro, y le hace a tu cerebro, tu cerebro, hey, presta atención, que esto nos interesa. Entonces, bueno, quiero hablar en esta ocasión, adicional, a lo que ya he hablado de compartir, el hecho de que es muy común, yo creo que tiene que ver con la forma en que fuimos, en que fuimos criados, en que fuimos entrenados, y esto viene de generación en generación, en que se ve mal, en decir, aquí hay una vida próspera, la abundancia, aquí hay una vida así, es como que la gente empieza, no, 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 no digas, eso no está bien, es como si el estándar que deberíamos seguir, es un estándar de sufrimiento, de esa humildad malentendida que es, no sobresalgas, la única gente que sobresale son los egoístas, o son los corruptos, o son los que quién sabe qué están haciendo, entonces, todo ese tema de malentendidos, incluso lo de que es más fácil que entre, no sé quién, al reino de los cielos, que un rico, que entre no sé qué, por el ojo de un, bueno, no, ya ni me acuerdo, pero bueno, todas esas cosas que, de una u otra forma, nosotros estuvimos bombardeados, desde que estábamos creciendo, es que no va a decir, no, yo no puedo, la vergüenza que yo, explore, muestre, todo mi espaldor, no es mejor mantenerse muy calladito, y agachadito, entonces, es una serie de cosas que es, culpabilidad, es vergüenza, es protección, a lo mejor queremos protegernos, de que otros lleguen a pedirnos cosas, de que otros lleguen a aprovecharse de nosotros, y no nos damos cuenta que eso son como los, todo un poco de conversaciones que están ocurriendo en nuestra mente, todo un poco de conversaciones que están ocurriendo en nuestra mente, mientras que decimos, sí, yo quiero más, entonces es bien interesante porque, varias personas, bueno, algunas personas de las que llegan a, a nuestros cursos de MSG, y con las personas que trabajamos, con las personas que trabajan, las personas que llegan a los cursos de MSG, se encuentran con él, es como, si yo quiero más, quiero tener más, más abundancia, no solamente dinero, porque también, también es válido, quiero tener más abundancia, en todo sentido, porque, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, el dinero? No tengo absoluta escasez de tiempo, ¿de qué me sirve el dinero? No tengo escasez de salud, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vivir en abundancia, es vivir en abundancia en todo sentido, en abundancia de vida, prosperidad de vida, prosperidad de, uno prospera no solamente económicamente, que tiene relaciones con los que, y nos damos cuenta que, por un lado está el gran deseo, por el otro lado está el freno de, a lo mejor no te lo mereces, a lo mejor, no sé, ya sentirte culpable, si lo digas a tener, o no está bien visto, esto y lo otro, entonces, el acelerador, y el freno al tiempo, ven y acelero más, porque quiero más, y quiero, y qué tengo que hacer, y quiero más, y a la vez el freno, de que hay algo, el sistema entra en conflicto, quiero más, pero me siento culpable, y me siento muy ansioso, y me siento miedo. Entonces, lo que vemos tradicionalmente, es que, muchas de las cosas, que, es que muchos han intentado, me entiende, ayudar a este conflicto interno, que al final los límites, los tenemos, es Juan, ah, vamos a trabajar en este bloqueo, vamos a trabajar en esta, en esta culpa, vamos a trabajar, y si nos damos cuenta, pues imagínate, todo lo que has recibido, por años y años, de esas influencias, que dicen que no está bien, o que no es posible, o que no debería, son miles, y entonces, es esta forma, de intentar ayudar a ese hermano, ay, voy a limpiar esto, voy a hacer esta técnica, para aquí, voy a hacer, se vuelve una tarea inagotable, y además, de todo lo que hace, es decir, ah, ¿qué te sientes culpable? Cuando yo quiero trabajar, en este caso, la culpa, y digo, voy a hacer esta solución, voy a hacer esta técnica, o esta, lo que sea, oye, este sistema, esta estrategia, para trabajar esa culpa, lo primero que estoy diciendo es, ah, esa culpa, es real, y como es real, necesita una solución, y fíjate, que la primera premisa, es la más dañina, para ti y para mí, y es decir, en la culpa, hay algo real, en la culpa, hay algo, que, que, que sí tiene el poder de, afectarme, de limitarme, y que tiene un origen válido, y que tiene una razón, para estar ahí, todo eso es lo que uno se dice, cuando dice, ah, no, voy a hacer algo, con respecto a la culpa, lo primero que dice, es que puedo validar, esa culpa, tiene el poder sobre ti, existe, es validar, le dimos raíces, y entre más trabajamos en ella, más le damos, es como, el tema de, no pienses en un elefante rosado, no pienses en un elefante rosado, no pienses en un elefante rosado, nada más las frases, te lleva inmediatamente a pensar, en un elefante rosado, ya volviste el elefante rosado, de tu vida real, ahora, cuando hablamos del coaching, de transformación, y de potencial humano, es que, nos basamos en ese nuevo entendimiento, para que no tengas, que estar desgastándote, manipulando, queriendo eliminar, fantasmas, que siempre han sido espejismos, creados en nuestra mente, que se han visto, como algo real, sólido, y lo primero es, cuando vemos, que esa culpa, esa incomodidad, esa miedo, ¿qué es lo que es eso realmente? Porque cuando la justificamos, y decimos, ah, yo me siento culpable, porque bla, 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 y entonces, voy a hacer algo, con respecto a bla, 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 se volvió algo real, yo vi una sombra, y esa sombra, viene de acá, y la voy a hacer, y la voy a colorear, y la voy a hacer, pero cuando tú entiendes, mi experiencia de culpa, mi experiencia de miedo, mi experiencia de conciencia, mi experiencia de limitación, ¿qué es realmente? ¿qué son? ¿de qué están hechas? Parecen algo tranquilo, parecen algo real, parecen algo que tiene poder, sobre ti, pero ¿qué son verdaderamente? Lo que son, lo primero que nos guía, para saber qué son, es, ¿cómo yo sé que existen? Yo sé que existen, porque, la experimento, no la experiencia, de eso, de ese culto de seres, etcétera, yo la experimento, digo, ah, porque la experimento, y la puedo experimentar, muy intensamente, quiere decir, que existe, que es algo real, pero eso es, no me meto, ¿qué es lo que yo experimento, como ser humano, cuando tengo la experiencia de culto, lo que estoy experimentando, lo que tú y yo experimentamos, como seres humanos, son unas ideas, en nuestra cabeza, que nos dicen, ah, esto no debería ser así, o esto debería ser de otra forma, o esto es aquí, o esto es allá, entonces, empiezas a sentir, eso, que está en tu mente, porque la culpa, el miedo y demás, no son reales, no existe en alguna parte, que yo diga, ah, mira, aquí hay agua, y si toco el agua, me mojo, no, eso no existe, esto es algo físico, esto es algo infantil, pero que es lo que es la culpa, el miedo, la incomodidad, la ansiedad, el miedo, son cosas que existen, como resultado, de una serie de historias, que porque no hemos sabido diferente, lo que hemos conocido, yo no tengo que trabajar, en esas historias, porque cuando veo, que no son verdades, lo que he venido experimentando, sino veo, que son un poco de ideas, que he tenido en mi cabeza, el efecto que tiene, se empieza a disolver, porque el efecto, que tú y yo experimentamos, cuando sentimos culpa, es que vemos esas ideas, esos pensamientos, esas creencias, esas historias, esas conversaciones, las vemos como verdades, como algo importante, algo relevante, y ahí viene su efecto, y por eso decía, que cuando intentas trabajarlas, eliminarlas, manipularlas, o cambiarlas, vuelves reales, cuando desde el principio, no fueron más, sino una idea, y cuántas ideas, cuántos pensamientos, cuántas historias, vienen a tu mente al día, miles, pero esas como las hemos visto, un poco más reales, en la lógica que hemos aprendido, tiene sentido, porque además, las experimentamos, física, emocionalmente, diciendo, uy no, esta es algo, esta es algo, no te vayas, esta es algo, espera, claro, es que no, no debería querer ser, empiezas a despertar, a decir, a notar, emoción humana, y lo estoy experimentando, es un poco, tú olvidas, que tengo en la cabeza, ok, y las ideas, díganme, se va, porque tú y yo recibimos miles, de tres momentos, ok, deja de convertirlas, en algo real, queriendo trabajar, en ello, más que en notar, cómo es que, en este momento, estás viviendo, la experiencia, y lo que está sucediendo, porque cuando, empiezas a notar, que lo que experimentas, como culpa, son solamente, un poco, todas mis ideas, que en algún momento, las viste como verdad, porque inocentemente, no sabías mejor, y eso te pasa a ti, y a mí, a todos, y empiezas a decir, oye, no, he dado toda la vida, por cierto esto, ok, es una idea más, es una idea más, ahí, empieza a notar, que sale a reducir en ti, que se empieza a abrir, en ti, desde tu potencial, cuando ya no te distraes, en que eso es un problema, ¿de acuerdo? eso es lo que quiero compartir contigo, eso es lo que organizamos, en todo lo que tiene que ver, un coaching de potencial, es este entendimiento, que te permite, dejar de, vivir las limitaciones, con las que todos, de una u otra forma, nos crecemos, y para aquellos que aún, no han ido a nuestro taller virtual, gratis, es, cómo, romper esos ciclos limitantes, que nos hemos creado, que se han creado en nuestra vida, y de ahí, cómo crear un año, un resto de años, porque aprovechas, un casi dos horas de contenido, de herramientas, totalmente gratis, y ahí también puedes, aprender, cómo puedes dar el siguiente paso, para beneficiarse, de esto en tu vida, y cómo tocar la vida de muchos, ¿de acuerdo? www.cursosparacoaching.com, gran, slash, rayita de agorar, gran vida, lo tenemos también en los comentarios, ¿qué resuena? Me encantaría saber, qué resuena, si resuena algo, que me digan de acuerdo, o no de acuerdo, o me gusta, entonces, escribanme, que sea que lo vean en vivo, sea que lo vean, luego, enganchense con la conversación, díganle a su cerebro, esto me interesa, deja de estar, aquí voy a activamente involucrarte, para que tu cerebro sepa, que tiene que prestar atención a eso, pues mil gracias, eso es lo que quería compartir contigo hoy, mil gracias, a todos los que están acá, y todos los que nos dejan comentarios, gracias, Amaril, les gusta saludarte, José Manuel Palma, qué gusto, saludarte, Darwin Vargas también, qué gusto, Alejandro, hoy Dios, qué gusto, bueno, déjenme saber, qué opinan, qué resuena, es útil, no es útil, déjenme la palabra, y nos seguimos encontrando, los que aún no han ido al taller virtual gratis, este, cualquiera que sea, en este momento que lo estés viendo, es el mejor momento, para romper estos sitios negativos, o limitantes, y empezar a crear lo que quieras, y luego, cinco cursos para coaching.com, es la gran vida, nos vemos en un momento pronto, gracias. Gracias. Gracias.